Gustavo, vos laburaste mucho en el tema de la urbanización del proyecto de ley aquí en el barrio, también en el proyecto de Rodrigo Bueno, y yo remarcaba recién esta situación del desprecio que hay hacia los sectores populares. ¿Por qué no se pone gas en la Villa 31, en la Villa 31 Bis, en el barrio Padre Carlos Mujica? ¿Es más caro, es más barato el gas? En ningún barrio se va a poner gas, o hay algunos barrios con acero urbanizado que sí tienen gas. No, justamente es el incumplimiento del convenio que hizo en su momento la Secretaría con la Facultad de Agricultura, con el decano Luis Bruno, era el proyecto de todas las viviendas nuevas, tanto de YPF como de Cristo Obrero, deberían haber tenido gas. Es decir, la red de gas tendría que haber sido proyectada. Así fue encargado en ese convenio, gas proyectado. La otra cuestión es cómo hacer ese gas y las condiciones que pide Metrogas para hacerlo. Acá, entonces, hubo una decisión en un momento de a las viviendas nuevas hacer gas, y para eso se hizo el proyecto y se habrá pagado, hay que ver dónde quedó esos fondos. Y el otro tema era, ¿por qué no se dejó preparado todo el barrio, cada vivienda de YPF o de Cristo Obrero, con la instalación de gas? Esta es la gran pregunta. Voy a hacer la gran fantina. Para, para, para. Sí. ¿Sí? Vos me decís, entonces, recordemos, esto que acaba de decir usted, es muy importante. Cuando comenzó a elaborarse el proyecto de ley para la reurbanización, y después se hicieron algunos estudios, se le pidió a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, la elaboración de un proyecto. Proyecto ejecutivo. Ese proyecto ejecutivo se realizó, se pagó, o sea, el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a través del gobierno que administra su fondo, le pagó a la Facultad de Arquitectura para que hiciera ese diseño. Ese diseño ejecutivo propuesto por la universidad, planteaba la instalación de una red de gas en dos de los barrios, en dos de los sectores. El sector, está en el convenio. ¿Qué tenía que entregar? El anteproyecto ejecutivo de las viviendas que se hicieron y después se licitaron en Cristo Obrero primero y luego en YPF, que se está construyendo, la arquitectura, el planeamiento, el anteproyecto ejecutivo realizado por la Facultad de Arquitectura. O sea, eso se pagó y no se hizo. Disculpame, ahí adentro estaban, vos haces el anteproyecto de arquitectura y aparte se les solicitó las instalaciones eléctricas, el proyecto, dice, eléctrico, y el proyecto de instalación de gas, redes cloacales, etc. Ya lo hemos visto acá cómo falló la parte eléctrica de las viviendas nuevas y cómo directamente no existe nada de gas, se reemplazó por electricidad. Con lo cual, se tomaron dos decisiones muy discutibles, que es no poner gas y si le pones electricidad saltaron muchas de las instalaciones nuevas. Entonces, si vos proyectaste electricidad para algo que era gas, tenés un consumo. Efectivamente. Cuando vos pones la cocina y todas las instalaciones de electricidad, tenías otro consumo. Entonces, ahí hay un análisis para auditar seriamente qué pasó con eso, dónde está ese proyecto. Y por otro lado, también tendría que haberse discutido la posibilidad de instalar en el macizo existente donde estamos hoy, la posibilidad de hacer gas. De hecho, y para que quede claro y nos miren los vecinos de la 31 y los funcionarios, para que sepan, Rodrigo Bueno tiene gas. Además, las viviendas nuevas de Rodrigo Bueno van a tener todas gas. El barrio, la Villa de la Ruta. El barrio Rodrigo Bueno, que creo que es el mismo gobierno. No sé si estoy equivocado. ¿Y por qué eso? ¿Y por qué Rodrigo Bueno? Yo sé que preguntar a los funcionarios de aquí, que parece que fueran de otro gobierno, que tomaron la posibilidad de hacer un proyecto sin consultar a los vecinos, sin que los vecinos digan, queremos el gas, como fue Rodrigo Bueno, que se trabaje en esa línea de instalación de gas y que queden preparados los pavimentos, las veredas, todo para eso. Y no solo eso, sino que hoy, el trabajo del macizo, que es decir, las viviendas existentes de Rodrigo Bueno, las que quedan, todas esas viviendas, también en las calles que se van a hacer, todos los vecinos se están preparando y están exigiendo y se van a dejar preparadas las cañerías de gas futuras. ¿Por qué? Porque vos cuando definís ya el pavimento y los servicios, dejas redes de instalaciones para pasar el gas y a su vez vos ya sabés que podés dejar en baterías delante, donde van a estar los medidores, y eso va a tener un trabajo serio en cada vivienda para poner las normativas de gas en la vivienda, porque este es el tema. Es difícil que el gas a veces se pueda hacer por esto. Pero bueno, uno tiene que remodelar la vivienda en función de eso.